Inversiones, pagos y beneficios, un montón de beneficios es lo que nos ofrece la billetera de Personal Pay y en el video de hoy vamos a analizarla, vamos a ver qué nos ofrece y vamos a ver si conviene o no conviene tener nuestro dinero en esta billetera virtual. Bien, acá estamos en la página personalpay.com.ar, te recuerdo que esta es una billetera virtual, es decir que acá vamos a poder poner nuestro dinero, vamos a poder tener acá nuestra plata, vamos a poder hacer transferencias, vamos a poder hacer inversiones, vamos a poder hacer pagos como por ejemplo recargar el celu, pagar impuestos, servicios, un montón de cosas que ya nos tienen acostumbrados a las billeteras virtuales como Mercado Pago, Valá, Granja X, en este caso tenemos lo mismo con Personal Pay, pero me parece copado que es muy intuitiva, es muy fácil de entender, realmente es muy simple, así que ahora lo vamos a ver, pero empecemos con la página web. Ya de entrada nos muestra que es una aplicación que está tanto para Android como para iPhone, no se puede entrar desde la página web solamente con la aplicación. Acá nos aparecen motivos por los que hay que usar Personal Pay, billetera virtual simple, con respaldo de Telecom, esta compañía que está detrás de Personal, que también está detrás de Personal Flow, la empresa de telefonía, cable e internet. Tengas la compañía que tengas, no hace falta ser cliente de Personal para tener esta billetera, se la puede crear cualquier persona, es una cuenta gratuita, no te cobran nada por mantenimiento de cuenta, nada, es 100% gratuita. Promos exclusivas y metas de ahorro. Acá quiero hacer mucho énfasis con el tema de esta billetera, porque está enfocada, y esto no lo vi en otra billetera, está enfocada más que nada en el ahorro, en que vos ahorres, en que vos ahorres plata. En este contexto inflacionario de Argentina, bueno, tenemos un montón de beneficios, descuentos, opciones 2x1 y demás cosas que nos ofrece Personal Pay, solo por ya tener la cuenta, no hace falta hacer ninguna tramoya rara para poder aplicar a estos beneficios. Hay niveles en la aplicación que ahora lo vamos a ver en el CELU, ya por crearnos la cuenta entramos en el nivel 1, y luego por gastar 20.000 pesos en el mes, al mes siguiente accedemos al nivel 2, donde tenemos todos los beneficios posibles que nos ofrece Personal Pay, solamente gastando 20.000 pesos. Solamente con 20.000 pesos que gastemos, accedemos al nivel 2, tenemos niveles para desbloquear el 100% de los beneficios de Personal Pay, tenemos que gastar 20 lucas, de poco, cualquiera gasta 20 lucas en pagar impuestos, pagar servicios, ir a comprar al supermercado, etc. ¿Qué se puede hacer con Personal Pay? Bueno, recargar el celular, y acá si sos cliente de Personal, tenés un 30% de descuento en todas tus recargas, pagar con código QR, es interoperable, así que con cualquier QR que encuentres en algún local, vas a poder pagarlo con Personal Pay, pagar servicios, transferencias bancarias, y recarga de transporte, por ejemplo, para también recargar la sube. También tenemos la posibilidad de sacar una tarjeta prepaga Visa, con tal telés. En la parte de beneficios, acá vemos el nivel 1, que tenemos estos beneficios, en realidad son más, pero acá duran acá los más importantes, y si vamos al nivel 2, que es si gastamos 20.000 pesos, que accedemos a inclusive más beneficios. Por ejemplo, en el nivel 1 tenemos un 5% de reintegro en combustibles, con un tope de 400 pesos por las semanas, y en el nivel 2 tenemos un 20% de reintegro con un tope de 800. Obviamente que te recomiendo siempre estar en el nivel 2. Y ten en cuenta esto, si gastas en junio, por ejemplo, 20.000 pesos o más, los beneficios se te van a desbloquear en julio, si es que no sos nivel 2 en este momento. Entonces, la idea sería siempre gastar 20.000 para que el mes que viene tengas los beneficios. Ya después, en julio gastas 20.000 pesos, mantenés el nivel 2 para agosto, y así sucesivamente. ¿Y qué consumo suman para poder llegar al nivel 2? Bueno, cualquier tipo de pago, ya sea con la tarjeta de Personal Pay física, ya sea con pagos QR, pagando los servicios, o recargas de transporte celular. Con cualquier gasto que vos hagas en la aplicación, sumás para llegar al nivel 2. Y bueno, acá tenemos todos los descuentos que tenemos en combustible, automotor, compras, educación, electro y tecnología, entretenimiento, astronomía. Tenemos un montón de beneficios con Personal Pay para que puedas aprovechar, y que si vemos todos acá, probablemente el video se hace eterno. Y otra cosa que acá no está, es que también tiene inversiones, y ahora lo vamos a ver en la aplicación, 81% de interés anual es la billetera virtual que más interés nos ofrece. Y ahora lo vamos a ver. Acá estoy en mi cuenta de Personal Pay. Bueno, este es el menudo de inicio con lo que te vas a encontrar cuando inicies sesiones en la aplicación. No hay referidos, así que con bajarte la aplicación de Personal Pay en tu tienda de aplicaciones, créate la cuenta, te piden CAIC, y te la creas realmente en 5 segundos. Acá tenemos el botón de los niveles, acá tenemos nivel 1 y nivel 2. Y como yo la estoy usando ahora, todavía no hice gastos tan importantes, le gané de usar esta billetera para mis gastos del día a día, así que seguramente llegue al nivel 2. Acá tenemos nivel 1 y nivel 2. Acá nos aparecería, si fuésemos nivel 2, entonces aparecería el número 2. Cada figura, cuánto gasté en julio para llegar al nivel 2. Ahora 0 pesos, porque yo hice transferencias a otros lugares para hacer gastos, así que todavía no hice ningún gasto con Personal Pay, pero bueno. Y acá nos aparece el consumo suman, como te mostré antes. Pagar una tarjeta con QR, pagar servicios o recarga de transporte suman para llegar al nivel 2. Entonces, todavía te digo que te recomiendo que tengas el nivel 2 siempre, porque la verdad que tenés muchos, muchos beneficios. Acá tenemos nuestro saldo de Personal Pay. Si quiero, puedo tener apago el saldo, para que si estoy en la calle la gente no vea cuánto saldo tengo. Acá tenemos el porcentaje de interés, 80,8%, que ahora en un ratito lo vamos a ver, como sistema de las inversiones. Acá tenemos el botón de ingresar dinero, que se puede ingresar por transferencia bancaria. Tenemos un CBO y un Arias, para que tanto nosotros, desde una cuenta nuestra, como también gente de otra cuenta, nos envíen dinero de cada Personal Pay. También tenemos para ingresar en efectivo, podemos ir a un rapid pago o un pago 24, para pondear dinero en efectivo. Nos piden nuestro número de documento y el monto que vas a ingresar. No encontré si cobran comisión para hacer depósitos en efectivo. Así que si hay alguien que usa Personal Pay hace rato, me puede aclarar eso en los comentarios, sería un brazo. También tenemos transferir dinero, que acá, como dije antes, transferencias bancarias podemos hacer sin ningún problema. Vamos a enviar a otro Personal Pay, o inclusive a otro CBO como larga, CBO como corta, es decir, una billetera virtual, o un Arias. Después acá tenemos el botón de la tarjeta Visa, que si cliqueamos yo, ya la tengo activa, la tarjeta física. Cuando bajes, por acá te va a aparecer para poder solicitarle, la te llega en aproximadamente 10 días hábiles, más o menos. Así que te llega dentro de todo rápido, se podría decir. Yo la tengo activa actualmente. Acá en la parte de adicionales, podemos crearle una cuenta a un menor de edad, pero tiene que ser un hijo tuyo. Y te va a pedir, seguramente, partida de nacimiento, para que vos le crees la cuenta a esa persona menor, para que esa persona tenga los beneficios de Personal Pay. Acá otra vez vemos el tema del nivel 1, nos lo recarca otra vez en otro botón. Y acá tenemos tres botones sencillos para recargar el SELU, para cargar el transporte, o para pago de servicios, ni más ni menos. Es muy sencillo. Y acá tenemos un botón redondo, es el famoso código QR, que acá lo tenemos. Me acuerdo cuando fui hace poco, un día, a pagar con Personal Pay. Quería pagar con QR en principio, pero no... Tan ciego, por sus anteojos, que no vi el botoncito del QR. Pero bueno, acá está. Lo tenés acá, en tu nariz, básicamente. En el menú de billetera tenemos nuestro saldo, y acá tenemos toda nuestra actividad, nuestros retiros, nuestros depósitos, los pagos que hicimos, los reintegros que llevemos. Acá dice el reintegro de Personal Pay, que serían los intereses por dejar nuestro dinero en la aplicación. Y acá arriba tenemos un botón que dice CBU y alias, que nos lleva otra vez al CBU y alias para copiarlo, si es que queremos depositar dinero en nuestra cuenta de Personal Pay. Acá hay un botón de descuentos, que es el botón del medio, y para mí es el botón más importante, donde tenés todos los descuentos que podés chequear. Gastronomía, por ejemplo, mirá, toda la cantidad de descuentos que tenemos en Mostaza, Café Martínez, Burger, Fredo. Tenemos un montón de beneficios que realmente está bueno que tengan tantos beneficios. Yo me acuerdo que antes, tarjeta más importante de beneficios eran la de tarjeta Clarín y tarjeta Club La Nación. Pero hay que pagar por tener estos beneficios. Acá estás teniendo muchos beneficios, solamente por tener la cuenta gratuita de Personal Pay, y me parece copado. No voy a poder ver todos los beneficios porque son un montón, y el video se va a hacer larguísimo, pero bueno, la realidad es que tenemos muchos beneficios para aprovechar y son totalmente gratuitos. Si querés, los beneficios pagos son gastando los 20.000 pesos para llegar al nivel 2. Pero en realidad, vuelvo a decir otra vez, todos gastamos al menos 20.000 pesos en el mes, así que no sé si se debería pagar por llegar al nivel 2. Pero bueno, cada uno pensará de una manera diferente. Y acá tenemos la parte de ahorros, donde acá tenemos la tasa de interés anual del 80,8%. Tu plata crece, multiplicar tu dinero todos los días. Y clickeamos acá, bueno, acá yo ya tengo que fui generando intereses, y los intereses fueron bajando, porque obviamente yo fui retirando dinero, fui depositando, retirando, y bueno, ahora queda 17.000 pesos, y me hizo el porcentaje del 80,8% a este saludo que tengo acá. Antes, si vamos a ver más, vemos que estuve recibiendo más intereses. O una cosa muy importante es que, al igual que Mercado Pago, Personal Pay, no te paga intereses ni sábados ni domingos, sino que, de esos dos días, sumado al lunes, te los paga recién el día lunes. Por eso este día, obtuve 414 pesos. Pero bueno, básicamente, quería más que nada mostrar esto del porcentaje de interés, y también de cómo pagan los intereses, solamente para mostrarlo. Por eso deposité pirata, básicamente. Más que nada, para mostrar el tema de cómo te pagan los intereses. Creo que te paga aproximadamente al mediodía de cada día. Y usa el interés compuesto. Acá, obviamente, no es interés compuesto, porque fui retirando dinero. No hay interés compuesto. No se puede apreciar bien el interés compuesto, pero básicamente, lo que vas ganando con Personal Pay, se reinvierte automáticamente, y así va generando más intereses, intereses sobre los intereses. Pero bueno, 80,8% es la billetera que más paga en este momento, y realmente es un brazo que pague mucho, y también que tenga muchos beneficios. Te recuerdo otra vez, antes que alguien me quiera prender fuego, yo siempre recomiendo que tengas en estas billeteras virtuales que te pagan rendimientos, dinero que vas a gastar. Y justamente Personal Pay es perfecto para eso, para tener plata que vas a gastar, que vas a pagar servicios, vas a pagar en el mercado, vas a pagar en entradas para el cine, en los descuentos que tengas en nafta, si querés salir a comer. Justamente para eso, para que vos tengas plata acá, que vas a gastar, no que vas a ahorrar, porque claramente, si es para ahorro, yo no recomiendo tener plata en ninguna billetera virtual. ¿Por qué? Porque lo que te pagan de interés, no le gana la inflación mensual. Acá quiero eso por las dudas, antes que alguien me quiera prender fuego. Y acá también tenemos en mi negocio, podés cobrar con Personal Pay, que sos un emprendedor, es la posibilidad de poder cobrar con QR las ventas que vos tengas en tu negocio o tu emprendimiento. Y con eso vimos toda la aplicación de Personal Pay. Como conclusión para este video, yo realmente recomiendo Personal Pay, más que nada, y esto lo dije solamente dos o tres veces en el video, lo recomiendo porque es la primera billetera virtual que veo que está enfocada al ahorro, que está enfocada a los beneficios. Sí, hay otras billeteras que tienen descuentos, inclusive Mercado Pago tiene descuentos. Pero no he visto una billetera que tenga tantos descuentos como Personal Pay. El tema de inversiones, te paga justamente por esa plata que vos tenías acá para gastar, te paga intereses, por eso y realmente es la que más paga interés. A día de hoy, 15 de junio, tenga pago de impuestos, que tenga pagos con QR, que tenga tarjeta prepaga, no hay nada malo hasta ahora. Sé que hay billeteras virtuales que tienen problemas con las transferencias, por ejemplo, la NACX que a veces te retienen plata, no se envían las transferencias. En este caso en Personal Pay, que yo transferí mucho porque yo creo que tenían como 60 mil pesos hace los últimos 10 días desde que estoy probando esta aplicación. Nunca un drama, nunca un problema para retirar plata, nunca un problema para depositar plata, nunca un problema para hacer pagos, nada. Hasta ahora, 10 puntos. Y obviamente este video no es pago, justamente personal, me da para mí por hacer un video. Increíblemente no, aunque me gustaría, pero bueno, la realidad es esa. ¿Puedo recomendar Personal Pay? Sí, lo recomiendo. No con plata que ahorres, sino con plata que vas a gastar durante el mes. Siempre recalco eso. Dejá plata acá que vas a mover todo el tiempo, que vas a pagar cosas, que vas a comprar, que vas a pagar impuestos, que vas a pagar entradas de cine, que vas a pagar en un restaurante para comer. Para eso es perfecto porque te pagan intereses por esa plata que vas a gastar en el día a día y siempre se agradece tener puchitos de plata porque después esa plata que vas acumulando acá la vas gastando obviamente y no te das cuenta, pero suma. Créeme que al fin de mes se agradece tener un extra en este momento de inflación acá en Argentina que es muy por atrás. Tráete la cuenta, probala, hacerme caso que la verdad hasta ahora es un 10. Cuando haya algún problema con Personal Pay voy a ser el primero en aparecer acá y mostrarte si tengo problemas con esta aplicación pero por ahora 10 puntos. ¿Vas a usar Personal Pay? ¿Ya lo usás? Comentame qué experiencia tenés con esta billetera virtual. Quiero saber tu experiencia con Personal Pay, si lo recomendás o no lo recomendás. Te leo en los comentarios. Mi nombre es Sebastián y nos vemos en el siguiente video. Chau chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!